Los pasajeros están muy asustados. Estamos pasando por una tormenta. Hay una pasajera aquí que está sentada junto a las alas que está muy asustada, se está mareando mucho. Cámbiala de lugar. La señora está embarazada y de verdad no la veo bien. No la veo bien, Octavio. Venga, señora, venga aquí, por favor. Tranquila, tranquila, tranquila. De la permiso, por favor. Aquí va a ser mucho mejor. Ay, gracias, señorita, gracias. ¿Quiere que le traiga un día con las galletas? No, gracias, no, no. Enseguida le hazlo a uno de los pilotos para poder atendernos. Cuidado, cuidado. Señora, señora, un doctor, por favor. Un doctor en el avión. Y bueno, ¿quién es el señor? Es un pasajero que es médico. La señora está embarazada. ¿Qué me pasó, señorita? Se puso mal y se desmayó. Su hijo está por nacer. No. Tranquila. ¿Es la verdad? Tenemos una emergencia aquí en la cabina. Necesitamos una ambulancia en el aeropuerto a la llegada. ¿Se siente bien, señora? No me siento bien, señorita. Tengo contracciones toda la mañana, pero yo no las aguanto. Ya vas a estar bien, tranquila. Ay, falta mucho para ayudarlo. Como unos 15 minutos, tranquila, por favor. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Tranquila. Ya está en proceso de parto. Ya, tranquila. Eduardo. Ay, Eduardo. No me puedo morir. Tengo que hacer muchas cosas. Ay, no. No quiero que se entere nadie en Isla Dorada, por favor. Guardame el secreto, Eduardo. No puede enterarse mucho menos tu amigo. Entiéndeme, prométeme. Tranquila, no se preocupe. Yo te voy a decir nada. Tranquila. Por favor, Eduardo, por favor, te lo suplico. Ya, 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 por favor, ya vamos a aterrizar. Si, bebé, van a seguir en la clínica. Tranquila, doctor, se la encarga. Prácticamente estoy sola frente a la vida. Y a pocos pasos de él. Tengo que vivir por mi hijo. Y para vengarme de Octavio Narváez. Tengo que vivir por mi hijo. Tengo que vivir por mi hijo. Amén.